¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! Al fondo, el centro, y dónde está Fabra, cerrando, cerca, pegado a Magallán, descuidando a Pérez Acuña, que termina rematando con muchos hombres por delante, imposible de verla. Chete, la buscaba Pérez Acuña, atención que esto vale, ¡Gol! Este de Morales, el chico, Mucio, que pasa a defender, tiene que cubrir esa espalda. Qué difícil es, porque hay un abrazo para mí. Tiene Lucas Rodríguez, segundo palo, Pérez Acuña, segundo palo, Pérez Acuña, ¡Gol! ¡Pérez Acuña! ¡Gol! Tata 2 a 2, y se pone a tiro, necesita uno más. La claridad de Menossi, de no meterse en el lío, y de dar para atrás el pase para que venga el centro frontal, el gran. Va a venir el envío, el envío de Alvarenga, un cabezazo, la pelota le terminó quedando, remate cruzado, ¡Gol! Pérez Acuña, ¡Gol de Vélez! Y llegó la más maravillosa música para el Fortín, el Eramal Fitani, Matías Pérez Acuña, remate cruzado para resolver una jugada. No tuvo tiro después, lo taparon, Obregón, Obregón, el centro de Obregón, atención, le quedó el gol a Pérez Acuña. ¡Gol! ¡Gol! ...de su arquero, esto habla también del momento del partido, fíjate cómo fallan. Pérez Acuña remata, dos jugadores de Arsenal van a la pelota, terminan pifiándole, ambos. La puso bien Azad por abajo, atención, Pérez Acuña, centro, ahí está Cubero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez Arfiel, por Otto Cubero, después de seis fechas volvió! Cambio de frente de Da Campo, Pérez Acuña, la carrera en el centro, Andrada, ¡Gol! ...encontrando por dónde progresar, lo encuentra Da Campo con una lucidez y una precisión notable. Después, el centro de Pérez Acuña es fantástico y el anticipo de Andrada... ...hacia atrás ahora para Romero, Romero otra vez para Pérez Acuña, se viene Vélez, y acá vendrá el centro, y vino del centro y la quiere Caraglio! Sacando la defensa de River y otra vez, tercer centro, a la de River, ¿cómo se eleva? Recuperado tranquilidad Vélez, seguro, a partir del triunfo, está muy relajado manejando el partido, además. Prato para Pérez Acuña, está esperando el Pío de Villalba, también cárcel, centro, atrás, ¡Pelotazo! Triunfo que tanto necesitaba, otra buena construcción, una asociación de pases interesantes, fíjate vos el pase entre líneas, filtrado acá, para que después Pérez Acuña mande ese centro atrás, esta es la acción, trazo Olimpo, depende de alguna contra, muy en soledad. Mirá que robó Ferreira, se viene, ¡oh! Vélez, y cuando los dejan trabajar, uno tiene la sensación de ver siempre a este Vélez. Ahí va González, la pincha para Bolsico, le queda para nueve, mete el enganche, quiere recuperar a la Bichueldo, va González al medio, está Pérez Acuña, ¡no! Impresionante. Por afuera, buscando la posición, otra vez de Sosa, centro al área, de Sosa viene Pérez Acuña. Muy bien, se anticipó, ¿eh? Sí, señor, a Montero. Sí, levantando para Hanson, cuatro contra cuatro, ahora corre Montillo por el vento del colazo, va Pérez Acuña, el centro, el arquero Arboleda. Avance, estudiantes, viene Pérez Acuña, va Pérez Acuña, la pide a Costa, buena habitación para Alonso, centro de Costa, y está, no pudo Tolosa. Que va a caer en el área que defiende Vega, la jugaron corta hacia atrás para Pérez Acuña. Ahí viene el centro de Pérez Acuña, por arriba el cabezazo, y está, atapó el arquero. De largo Santiago González, la pelota para Pérez Acuña, va, estudiantes, va, cuidado, ¿eh? Se viene Llobao, ahí está Llobao con la pelota, Llobao que la metió para Pérez Acuña, está el empate, tiraron al... Cabalaro, Pérez Acuña, espera el Chino Luna, el centro para el Chino Offside. Será Lucas Rodríguez, Moiray, y la tira para Pérez Acuña, la controla el cuatro, viene el centro, el segundo, ¡palo! Y la deja Marinelli, veremos cómo reacciona el equipo del Ruso ahora. Qué efectivo, ¿no? Tiene ganas de liquidarlo hoy, este día. Qué efectivo son los dos equipos, con pocas llegadas claras, convierten en altísima proporción. Vamos, pero le pone el tercero González, le enrola, como se puede creer. Ahora, el palo y palo vuelve, otra salve esa buena, buena bola, bola, para Fraga, para el pelotazo, corta justo Pérez Acuña, sigue el pedido, la pide Méndez. La punción va. Después de González, llama. Lindo cambio de frente de Cortés y viene, llama, ¡ah! La marca, finalmente de Pérez Acuña. La metía Barrio, la corre Leandro Díaz, muy buena. Bo Díaz se metió en el área, espera Toledo, centro. Bravísima, ¿eh? Despeje de Pérez Acuña, Menosi. Se perdió dos goles. Y va Darío Zitarech, perdóname. Zitarech, a tiempo cartó. Pérez Acuña, falta Zitarech. Fue duro para adelante. Ya arranca toda Tren, Leandro Díaz, salva muy bien Pérez Acuña. Aliendro, Aliendro, hacia el medio, baja Hermacio, pumba para afuera. La saca Pérez Acuña, habrá lateral. Como una muestra, ¿no? De la confianza de Tigre. En el entretiempo, ahí Torosa. Ahí se venía Villoldo, el corte de Pérez Acuña, le queda para Torosa. La va jugando para Costa. Es Pérez Acuña sobre la línea, después le pega muy mal, Jara. Muy mal le pega. Se resbala Zárate, gira Mauro. Zárate, más para Zárate. Rechaza. Pérez Acuña, habrá córner. A ver, ahora el contragolpe por el otro lado, espera Figueroa. Va Gómez. Si la cambia, define Figueroa. Regresó bien Pérez Acuña. González que la deja para Centurión. Tigre, fue de González que bien cortó Solari. Solari. Lissandro. El que marcaba yendo al piso era Pérez Acuña. Viene el equipo del Chano. Ochoa. Arrancó por la derecha Axel. Buena cobertura. Bien, marcando Pérez Acuña. Hernández. Corre Saracho. Llega primero el capitán de Racing. Atira larga Saracho. Al cruce va Pérez Acuña. La manda fuera. Lateral para la academia. Sí, sí. Neto, neto. Sí, señor. Busca. Va Lionel. Escapa. Busca por la izquierda. Surca la banda. Termina cerrando muy bien Pérez Acuña. Recupera el ex Vélez. Salida hacia ahora con Coachi. Viene Paul. Se viene Paul Fernández. Pelota larga para Soto. Va Soto. Va por la raya Soto. Lo corre Pérez Acuña. Al pinzo la manda fuera. Lateral para la academia. Balboa para el medio. Irá Vegetti. La cambia del segundo palo para Ruiz Gómez. Corre por la banda Ruiz Gómez. Se la llevó por delante. Será. Tiro de China. Pérez Acuña. Tiro. Cachete. Cerraba muy bien después. Muy buen lateral que tiene. Final fecha 3. Y por ahora. Tercera victoria en fila para el conjunto de Orfilas. Buscaba Barinaga. El lateral será entonces para Pérez Acuña. Dátola. Ofer Martínez, nuestro compañero, ¿no? También. Pero lo tenemos a Curbelo. Así que no vamos a decir más nada. González. Pelota para Tunesi. Pérez Acuña por el medio. Pasadilla. Se espera Toledo. Va Barbón. Adelantó demasiado. No hay falta. Pérez Acuña. Pérez Acuña. El vértigo. Por la izquierda. Libre Sporle. Va el zurdo. Pase de dato. Lo cierre de Pérez Acuña. Sigue Zárate. Amagó a picar más. Viene Benedetto. Por el medio. Busca boca para el embudo. Va a ser complicado, ¿no? Por el medio. Pero está repleto de camiseta blanca. Piscine. Benítez. La pierde Benítez. Y va Estudiantes. Que lo quiere empatar. La dejan para Mera. Gana Pérez Acuña. Insiste Pérez Acuña. Dura falta, ¿eh? Dura entrada. Repartió el juego fue Agustín Cardoso. Agustín Cardoso, sí señor. Allí va San Román. Pérez Acuña. Pero la figura fue Canuto. Y quién mejor. Morales. Ya tenemos nueve minutos. Mete el largo. Espera Toledo. Ganaba de cabeza. Rechazando a Pérez Acuña. Levanta el colombiano. Arbolida. Esporle se queda contra Pérez Acuña. Lateral que le corresponde a Banfield. Va saliendo Mundino. El pelotón hace largo de Mundino. Buscando la llama. Anticipa Pérez Acuña. El cabezazo hacia la mitad de la cancha. La recupera Carrillo. Gimnasio y la pelota ahora. Viene llama. Pelea con Pérez Acuña. No pasa absolutamente nada. La deja salir. Dátolo. La impulsa. El espeje de Pérez Acuña. La consigue. Amaga frente a Colasso. Mete el centro. Atención que aparece Cuadra por atrás. Alcanza a peinar la Pérez Acuña. Ahí quedaba Menosi. Va Barbona. Y la mete Barbona. Va pasado. A vero para atrás. Y Pérez Acuña que la peinó. No ajusta. Justita. Justita. Hay balón para el decano. No consigue. Tocó para Martínez. Martínez. El nuevo centro. Viene por arriba. Méndez. El rebote será de Cordalán. No. De Cachete. Cachete engancha. En la zona B. Nadal a correr. Pérez Acuña a ganar. Pérez Acuña a ganar. Vino para Cachete Morales. La pide Gallego. Solo por la izquierda. ¿Sabe que lo molestó el árbitro? Sí. No se dio cuenta Gallego si estaba Rivero aquí al lado. Y la réplica es de Pérez Acuña. Y si la filtras a la izquierda puede ser. Ahí va Cachete. Esta vez atacando directo complica a Estudiantes Almirante. Pérez Acuña entregando al medio para Milo. No puede girar Milo. Viene para Pérez Acuña. La va cambiando de frente. Eso para que se venga ahora Pérez. Qué bien la pisó Pérez Acuña. De largo había pasado González el centro al área. Racing está ganando 2 a 0. A los 31 el primer tiempo Rojas. A los 44 el primer tiempo Rojas. Están todos lados. Escalante. Pérez Acuña. Le queda la pelota ahora. Al conjunto de Pipo Gorosito que está. Me imagino. Interiormente con una ebullición que ni les cuento. Todo esto repercusiona. Aquí dice Ruzo perperame. Se viene Pérez Acuña. Domina la pelota Pérez Acuña. La mete por la derecha para Juan y Caballaro. Va Caballaro. Gana Tigre 1 a 0. Hermosa jugada colectiva del equipo. Y va a tratar de conseguir el empate. La mete ya Pérez Acuña. Quería Franco González. Llegó. Recuperó Bejez y limpia el tanque. Llegó a Ulises. Llegó. De acá al lateral. Quedó la pelota Cachete Morales. Tocaba de primera. Muy buena Pérez Acuña. Y estudiante se encontró con la claridad de Melo. El que además de. El que además de.